Salud Su fiel servidora, hasta cuando Dios me lo permita ¿Por qué te quiero? Te ando buscando ¿Por qué te amo? Estoy sufriendo ¿Por qué te quiero? Te ando buscando ¿Por qué te amo? Estoy sufriendo Pero tú nunca no me has querido Tú no has sabido corresponderme Pero tú nunca no me has querido Tú no has sabido corresponderme ¿Por qué te quiero, mi amor? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Aquí estoy En el concierto, en el tercer concierto virtual Y nuestros 13 años para ustedes Porque quise llevarles el show hasta su casita Hasta la camita, ahí donde se encuentre En toda Bolivia, en todo el mundo ¿Por qué te amo? 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 Todo se paga Pero de esta hora y nunca olvidar Que en esta vida todo se paga Al fin y al cabo ya te olvidé Por borrachito yo te dejé Pero ya nunca regresaré Porque al marcharme ya te olvidé Al fin y al cabo ya te olvidé Por mentiroso yo te dejé Pero ya nunca regresaré Porque al marcharme ya te olvidé Así, así, así Bailando Bailando con las suspensivas Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos que puede ser ¡Ya! Buena Así, así Soy tu consentida de siempre El linda club Para ti y con tu sol Caramba Pero como zapatean en casa